¿Qué es la equidad de género? Voy a seguir trabajando por la equidad de género. Es algo que vengo desarrollando hace muchos años y creo que hay mucho por hacer. Y el otro punto es trabajar por un gobierno realmente honesto. Creo que es una cuestión que no tenemos que perder en la Argentina, que hay que recuperar. Y bueno, con Margarita Stolviser creo que esto es posible.